en un sótano, una especie de sótano, donde tenían una colección muy irregular de algunas revistas americanas tipo The Atlantic, The New Yorker, The National Geographic y alguna más. Y entonces todo consistía en empezar a mirar ejemplares uno tras otro, así, que no tenía ni índice ni nada, a ver si encontraba alguna nota sobre el lugar donde quería ir. Si la encontraba, le dije que si me las podía llevar para fotocopiar, fotocopiarlas y eventualmente después leerlas. Lo cual me producía un doble movimiento. Por un lado, horas y horas y horas de búsqueda para encontrar muy poco. Y por otro lado, una vez que lo encontraba y lo leía, decía, bueno, pero estos tipos ya contaron todo lo que se podía contar, ¿yo qué más voy a decir sobre este lugar? Entonces, con esa sensación en la cabeza, salía hacia el país de Marlas. Siempre, sí, estoy sabiendo bastante poco, eso que ahora, se va a decir, el problema que ahora consiste en saber desechar, en ese momento consistía en poder encontrar. Quiero decir, ahora en 0.028 segundos, Google te ofrece, o sea, un millón de veces, si no estoy exagerando, más información que la que yo podía encontrar en varios días de búsqueda. Entonces, en ese momento el problema era el contrario, el problema es dejar de lado. Pero, en cualquier caso, en cualquier caso iba a decir algo que se me parezca. No, no, es que además, eso que comentábamos hoy al mediodía, que es que, más allá de que tenía esta agencia de viajes que me daba los pasajes, que es que a veces la estadía, el gratis, digamos, los gratis de publicidad, yo iba con muy poca plata. Entonces, no tenía lo que tenían esos periodistas cuyos artículos yo había leído, entre otras cosas, que era la posibilidad de contratar un stringer, un agente local que me ayudara a trabajar, que me preparara cosas, que me buscara entrevistas, recorridos, etcétera, etcétera. Entonces, mi trabajo consistía en llegar a un lugar y decir, bueno, ¿y ahora? Y era curioso, porque tenía muy poca información previa, digamos, tenía esta que había encontrado, y después había que ver, buscarse la vida de alguna manera para que empezaran a aparecer cosas. A veces tenía un número de teléfono. Recuerdo el sentido, por ejemplo, de la complicación, bueno, pero eso no está en este libro, una vez... Ah, ¿qué me ha pasado siempre? O sea, en este libro está, por ejemplo, comentábamos antes, esa situación de llegar a Moscú, abril o mayo del 91, o sea, eran meses antes de que se acabara la Unión Soviética, a ver cómo era eso, y lo único que tenía era un número de teléfono de una mujer que se llamaba Silvia Duris, que era la corresponsal en Argentina, que era la corresponsal DF en Moscú, era una amiga de amigos, no la conocía, y entonces, era todo mi contacto allí. La llamé, cuando llegué, media hora después de llegar, lo segundo que hice fue llamarla, y que si nos podíamos ver, así me ayudaba, me contaba algunas cosas, y me dice, bueno, sí, sí, podemos vernos, ponerle que fueron lunes, podemos vernos en jueves. ¿Qué voy a hacer? Yo de acá hasta el jueves, si no sea mi único contacto con el mundo. Bueno, le insistí, le expliqué, le acepté, le acepté, le acepté, le acepté unas horas más tarde, pero digo, era una situación muy precaria, en un momento en que, como tú decías recién, las comunicaciones, el acceso y demás, no tenían nada que ver con lo que se robó. Y en la segunda ciudad más fea del mundo, después de Asunción. ¿Ujú? Sí. No te permito. No, ¿cómo es? Lo dice el señor Gamalos en su crónica. Uy, no hay que creerlo. A ver, le voy a pedir a después de Asunción, ¿sí? No, no dice el señor Gamalos en su crónica. No, exacto. De Asunción. De Asunción, de Asunción, de Asunción, de Asunción, de Asunción, de Asunción, Luis Martín, hay una parte del libro que no tiene explícitamente tanto que ver con crónica, con viaje y con narrativa periodística, que tiene que ver con encuentros muy diversos con personas, con situaciones muy particulares. A mí me llama mucho la atención un caso que te echas unos mezcalitos con el señor Lowry bajo el volcán. Y estamos hablando del año 83 y tú te lanzas un encuentro muy particular, narrado de una forma muy particular, con toda una serie de detalles, corrígeme, muy atrevidos para el año 83. Cuéntanos un poco el proceso que hay detrás de ese encuentro particular con el señor Lowry. Ah, bueno, el proceso básico que hay detrás de que yo moría por más colores, o sea, porque yo pensaba que... Nada. A ver, me parecía... Creo que lo decíamos hasta el año, no me acuerdo muy bien, pero me había olvidado sobre eso. Me parecía que era uno de los mejores ejemplos de adaptación de la prosa a lo que esa prosa contaba, que yo conociera. O sea, era la historia bajo el volcán, y como muchos de vosotros sabéis, la historia de un borracho que no puede salir, de ese torbellino que lo chupa, porque chupa, y él está contado con una prosa que es así, digamos, es una prosa pegajosa de la que no se puede salir, que te mueve, que te da vueltas. Y en ese sentido me parecía tan absolutamente enviable haber conseguido esa relación tan estrecha y tan intensa entre el tema y la prosa y el estilo para que ese tema se narraba. Entonces, era como uno de los dos o tres grandes para mí en ese momento, y lo había leído mucho. Y tenía ganas eso de joder, de divertirme. Entonces, lo que hice fue armar una entrevista a Lowry, que fue publicada en un diario argentino, que se llamaba Tiempo Argentino, con una entradilla que decía que Michael Lowry nació en tal momento, que murió en tal ciudad o tal pueblo de Inglaterra en junio de 1957. Martín Caparrós nació en Buenos Aires en mayo de 1957. El encuentro de los dos fue breve pero fecundo. Y debajo de eso contaba ese encuentro, que era una entrevista, una charla, que habíamos tenido en el farolito de Mariana, en uno de los escenarios más conspicuos debajo del volcán. Y todo su texto venía de sus cartas, básicamente de cartas que se habían cruzado con su editor. Cuando el editor quería destruir bajo el volcán, porque me parecía impublicable. Y entonces era su palabra, digamos, puestas en su escenario, yo haciéndole alguna pregunta de vez en cuando, todo contado de curiosa primera persona, pero por supuesto una situación que no había sucedido nunca, pero en la que todo era verdadero. Es decir, tanto su texto como los lugares y demás, era perfectamente cierto. Y nada, bueno, se publicó así, y hoy contaba que unas semanas después, el subdirector de ese diario, que era un sujeto especial, quizá era de la Marina Argentina, no recuerdo por qué, me llamó, yo estaba en la sección, trabajaba en la sección cultura, me llamó y me dijo que, estaba enojado con los de la sección cultura, y dijo, bueno, ustedes se creen que son mejores que nadie, porque comentan libros, ahora con los escritores, se creen más inteligentes, más educados que nadie, dice, vos por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿publicaste un, le hiciste una entrevista, un inglés, y la publicaste, y por eso te vas a decir, muchas gracias, Ricardo, me parecía que valía la pena encontrar otras maneras de trabajar en el periodismo, y esta era una posible, es decir, estás contando toda una cantidad de, bueno, estás contando cosas verdaderas en una situación que es claramente falsa. Les envía saludos electrónicamente del señor Izaguirre, don Ander, otro grande, y que tiene mucho que ver con estas cosas que ha hecho Martín. Ah, mira, si estás por ahí, triunfamos, parece, ¿eh? Mira, lo peleamos esta mañana y creo que ganamos. Muy bien, pues, gracias a Ander, Isaguirre y Martín Caparrós, por cierto, el último libro de Ander acaba de ganar el premio Euskadi de ensayo, lo cual es una gran noticia para la crónica. Quizás en el momento les haya alguna pregunta o una cuestión que queráis comentarle a Martín Caparrós antes de acabar la charla. Gracias. Gracias. Gracias.